Preocupados se muestran los vecinos de la Asociación de Vivienda Defensores del Cerro Escalera, parte alta de la banda de Xilcayo, debido a la falta del servicio de agua potable. Este vecino indicó que se abastecen de pozos existentes en la zona. Sí, buenos días. Realmente es una situación bien crítica por estas partes de la banda de Xilcayo. Bueno, usted mismo está viendo la situación. Este es el podio de agua que nos alimenta a más de mil habitantes, solamente aquí en esta sesión. Estamos hablando entre chicos y grandes. Entonces, los días que llueve, sí se junta regular agua, pero cuando no llueve, ahí es el tema que escaseamos de agua. Es por eso que se está viendo la facilidad, digamos, la manera de buscar un lugar de donde abastecernos de agua. ¿Ustedes extraen agua de este pollo? De este pollo. De este pollo es que nosotros nos alimentamos. Indicó además que tienen un proyecto elaborado con el gobierno regional para abastecerse desde el Cerro Escalera a través de un afluente natural. Indicó que esta es una necesidad, ya que la población consume agua no apta. Sí, muchas familias sí, para poder lavar. Y quizás algunos lo utilizarán en otras cosas, no lo sabría decir. ¿Cómo juntan su agua? En baldes, en bandejas, para poder este... Espera que llueva. A veces se espera que llueva, pues para poder lavar. Y todo eso, esa es la situación que estamos atravesando nosotros. En nuestra sesión agua no tenemos. Ahora, ¿tienen un proyecto? Sí, estamos haciendo en conversación con, gracias a Dios, La señora Rita, que es la consejera del gobierno regional en Moyo Bamba, ella nos está apoyando de una u otra manera, lo cual el día domingo vamos a estar yendo al lugar con el propietario de ese lugar para estar viendo de dónde se va a hacer una captación. Entonces, ojalá Dios quiera que se haga realidad eso para estar evitando este tipo de situaciones, porque realmente es bien duro. Señaló que este domingo realizarán una inspección en la zona de extracción de agua. Ahora esperan que los trámites puedan agilizarse para contar con ese servicio indispensable para la población. A ver, podrían llamar al 951629299. Ya, repito, 951629299. Ese es el número que pueden llamar para estar de repente, quieren apoyarnos de una manera muy amable y con tuberías. Necesitamos tuberías. Es un promedio de algo de 15 kilómetros, creo, aproximado, o 20 kilómetros, que va a ser de tubería. Entonces, no se está haciendo para un beneficio propio o lucros personales. Se está haciendo por un beneficio de toda una población. Al cierre de este informe, se conoció que en la Asociación de Vivienda existen personas enfermas por dengue, por lo que presumen que los zancudos se estén reproduciendo en los ojos de agua de donde se abastecen.